Así es lo que se hace. Ya, por 15, ¿lo queda por el sillón? A ver... Ya va a tener un día en la cocina... Ah, me ha faltado. ¿Está? Lo voy a cortar hoy, ya. Ah, no me puedes ir después. Tienes que cortar siempre. Ya, ya. ¡Claro! Bueno, para mí... Ya, ya, ya. 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 Ya, ya, ya.